Preguntamos a nuestros invitados en nuestra mesa editorial y recibimos ya a Robert Valencia, analista político. Su cuenta de Twitter, arroba rvalentuit. Bienvenido Robert, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a su programa, es un placer estar aquí. Y también recibimos a Sebastián Maril, analista político, arroba sebastiánmaril, su cuenta de Twitter. Sebastián, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes desde aquí de Buenos Aires, gracias por estar en tu programa esta noche. Gracias a ambos por estar acá. Comencemos con Robert, está en Washington y Sebastián en Buenos Aires. Robert, ¿cómo viste el debate de anoche, el tercero? Hay quienes decían que no se trataba precisamente de un debate, sino una debacle. ¿Cómo lo viste? Pues es una debacle para Trump. Es interesante ver cómo Trump culpa a los medios de comunicación, culpa a los hispanos, culpa a los musulmanes. Culpa a todo el mundo por sus falencias, cuando el gran enemigo de Donald Trump es el mismo Donald Trump. Es increíble que este candidato se supera cada día con nuevas atrocidades. Ayer, por ejemplo, había dicho que no se comprometía en reconocer los resultados. Y esta tarde había dicho que los iba a reconocer si él era el ganador. O sea, que implícitamente está diciendo que él no va a reconocer los resultados si son adversos para él. Y bueno, en el mismo debate él decía que nadie como él respetaba a las mujeres. Pero minutos después trató a Hillary Clinton de mujer desagradable. Desagradable, sí. Y bueno, también hizo con referencia en tono de burla a los hispanos usando la palabra bad hombre. De hecho, los que me ven en mi cuenta de R. Valentuit se van a dar cuenta que cambié mi nombre a Bad Hombre Valencia. Porque aparentemente para Donald Trump nosotros los hispanos somos bad hombres, somos malos hombres. Realmente Donald Trump, su mitomanía y su megalomanía es lo que le ha costado a la elección. Aquí no se trata de que los medios de comunicación le quieren hacer zancadilla o le quieren hacer traspiés para fallar en la presidencia. Ahora, frente a su pregunta, creo que no nos queda más claro que la ganadora fue Hillary Clinton en forma y en fondo. Y yo creo que Hillary Clinton se siente más cómoda en ese escenario, detrás del podio, que en el segundo debate que vimos cuando tenían que hacerlo, como se dice en inglés, en forma de town hall o de audiencia pública. Donde ella tiene que pararse, interactuar con el público. En ese escenario se veía muchísimo más incómoda y era Donald Trump el que proyectaba una imagen más fuerte. Pero detrás del podio y mirando a la cámara, guardando mesura y evitar las interrupciones, pues fue quien no solamente demostró con datos, con hechos como debe ser, quien mostró ser la ganadora, pero también en la compostura, en la postura y en su forma de ser, en su lenguaje corporal, pues también ganó. Incluso probablemente el vestuario la ayuda en este caso, con ese traje de dos piezas blanco. Muy elegante, por cierto. Eso obviamente tiene una significación, no es casual que se elija cierto tipo de colores y trajes para este tipo de encuentros, ¿no? Sí, claro, todo influye, absolutamente todo influye, porque no solamente estamos viendo que es un debate de ideas, pero también es una proyección. Estamos hablando que es un debate televisivo y esto tiene mucha influencia en la preferencia del votante. Mire usted, por ejemplo, cuando se hizo el debate televisivo entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Muchos decían que en la batalla de las ideas, Richard Nixon fue el que ganó, pero él no portaba maquillaje en ese entonces. Y obviamente, pues John F. Kennedy era un hombre con mucha más presencia, ¿no? Se veía mucho más elegante y era agradable a la vista. Y en estos casos también influye mucho, porque no solamente es la forma, sino también el fondo. Y obviamente que todos los estadounidenses presenciamos, como muchos de ustedes también, que en la pantalla habían dos recuadros en donde se veían a ambos candidatos. Y creo que la razón por la cual lo hacen es para ver las reacciones de un candidato hacia el otro. Y ustedes vieron que Hillary Clinton nunca perdió la compostura. En cambio, Donald Trump se veía incómodo, comenzaba a inhalar, a aspirar fuertemente, como lo ha hecho en los últimos dos debates. Se veía incómodo y obviamente, pues eso lo notan los votantes, lo notamos los televidentes también. Así es. Ahora, Sebastián, ¿cómo viste tú desde Argentina el debate? También en algunos comentarios que pude leer esta mañana decía que realmente el ganador del debate había sido el moderador. A ver, exactamente. Este debate fue el más rico y más complejo. Sí, no, tenemos un problemita ahí en el audio con Sebastián Maril. Vamos a tratar de establecerlo nuevamente para poder expulsar su opinión sobre este tercer y último debate. Bien, seguimos conversando entonces con Robert Valencia, quien sí le escuchamos perfectamente. Hablaba precisamente del sonido de Donald Trump cuando dice que dejará en suspenso si decidirá o no acatar el resultado, respetar el resultado electoral. Y hoy decía que no lo respetará y que lo respetaría solo si él ganara. Vamos a escuchar lo que dijo hoy Donald Trump, pues reforzando lo que señaló anoche en el debate. Quiero prometer a todos mis electores y a todos los estadounidenses que aceptaré totalmente los resultados de esta grandiosa e histórica elección presidencial. Bien, eso fue hoy en las declaraciones de Donald Trump. Sebastián Maril ahora sí está con nosotros. Sebastián, te escuchamos, pues tu opinión acerca del debate. Gracias por la mala conexión que tenemos en estos momentos. Como estaba diciendo lo siguiente, el ganador fue el moderador porque Chris Wallace es conocido como uno de los mejores entrevistadores que tiene Estados Unidos. Y el debate en sí fue muy rico en contenido de ideas e intercambio de política de Estado hecho al futuro. A ver, pongamos en contexto lo que ocurrió recién en la grabación que estaban recién poniendo sobre Donald Trump y su negada a aceptar el resultado de las elecciones. Cuando Trump dice algo, el mundo lo toma como tal es Donald Trump, es decir, un exabrupto. Recordemos lo siguiente, Al Gore en 2000 rechazó los resultados de los comicios porque los cuestionó como fraudulentos y raros, especialmente en Florida. John Kerry hizo lo mismo en 2004. También aceptó los resultados de su derrota entre Bush, pero los cuestionó reiteradamente. En el 2002, Hillary Clinton en California dijo que los resultados del año 2000, donde la Corte Suprema eligió al presidente de Estados Unidos, van a ser por siempre fraudulentos. ¿Qué quiere decir con esto? Trump no es el primero en decir esto y no va a ser el último. Pero como lo dice Trump, se aumenta. Un último tema. El famoso muro con México. El muro con México es ley desde el 2006. Y en ese año, adivinen quién votó ese muro como ley en el 2006. Hillary Clinton como senadora. ¿Qué quiero decir con esto? No todo es idea de Trump. Cuando dice que son fraudulentas posiblemente estas elecciones, hay datos concretos que demuestran lo que va a ser así. Yo no soy un simpatizante de Trump. No me gusta él, no me gusta ella. Para mí los partidos se equivocaron en elegir a todos candidatos. Pero, por ejemplo, 1,2 millones de americanos fallecidos están registrados para votar, según el Pew Research Center. 2,5 millones de americanos están registrados en uno o más estados para votar. Recientemente ayer salió un video como un militante demócrata mencionaba, describía cómo subían inmigrantes a los colectivos para ir a votar. Hay suficientes motivos para que Trump diga lo que dijo ayer. Que no dijo que no iba a reconocer las elecciones, dijo que iba a esperar hasta que los resultados ingresaran. Por eso, hay que poner en contexto lo que dice Trump y no solamente tomar la foto. Hay que mirar la película. Claro, ahora, Robert, fíjese. Si se da este fraude, ¿quién lo organizaría? Porque he leído que, de ser así, solo podría concretarse con la cooperación de los republicanos, pues son los estados mayoritariamente controlados por republicanos los encargados de organizar las elecciones. Esto realmente es así. Y para que le explique al resto de la audiencia que no vivimos en Estados Unidos y no entendemos bien cómo es el sistema electoral, pues cómo podría darse un fraude este tipo. Bueno, me parece que lo que acaba de decir el invitado hay que tomarlo con un poquito más de cautela. O sea, realmente sí, nadie niega que ha habido votos fraudulentos donde supuestamente personas que han fallecido han votado, pero decir que va a haber un fraude masivo en estas elecciones es un exabrupto. Por supuesto, han habido casos, pero estamos hablando que son casos de uno en un millón. Es decir, se han registrado por lo menos 30 casos de fraudes electorales, pero estamos hablando que la mayoría de los votantes, esto es un caso de millones. Es decir, sí es grave, es decir, no creo que estas cosas suelen o deban de ocurrir, pero no es algo para alarmar a la población. Y los mismos comisionados republicanos, por ejemplo, en el estado de Ohio, han dicho que no hay forma de que ocurra ningún tipo de fraude. Ahora, en cuanto al muro, una cosa es el muro y una cosa es una cerca. Obviamente en Estados Unidos, entre la frontera de Estados Unidos y México, existe una cerca, que incluso el mismo John McCain aprobó. Lo que se ha probado hasta el momento es el incremento de la fuerza policial, de la fuerza de seguridad en la frontera. La cuestión del muro simplemente es un acto de demagogía, porque Trump vuelve a insistir, como insistió ayer, en que México debe construir el muro, un muro de 14 mil millones de dólares, que realmente son 28 mil si se añade costos y mantenimiento. Y ya México dijo, nosotros no vamos a construir ese muro. Bueno, esas ideas son irrisorias. Venga de quien venga. Pero obviamente, como Trump las dice, y en su forma de ser, pues obviamente que nadie le hace caso, porque realmente es una cosa irrisoria. Volviendo al punto de los votos fraudulentos, pues eso yo creo que ya lo habíamos mencionado. Lo que sí me parece que es grave en estas elecciones es que no se le permita votar, por ejemplo, a algunas minorías en los estados sureños con el Voting Rights Act, o el derecho al voto, donde fue algo que se aprobó durante la época de Martin Luther King, y donde se eliminaron ciertas partes de esa ley, y donde puede llegar a ocurrir. Si hay algo que podría ocurrir de fraude, no tanto como fraude, pero sí puede ocurrir en esas elecciones, es que muchos de ellos ni siquiera puedan votar, porque se les va a exigir una cédula, algún tipo de documento. Obviamente que esto es lo que podría ocurrir el próximo 8 de noviembre. Sí. Gracias, Robert, por haber estado con nosotros. Tenemos ya que despedir esta parte porque tenemos que recibir a otro invitado. Gracias, Robert Valencia, analista político con nosotros. Gracias.